Van 130 años de amor y fidelidad Madre mina inspira la misión Si, esta historia que viene de Tucumán Y miren a donde llego Tu fraternidad y solidaridad Vi que educar es aprender a amar Un proyecto grande de soñar el mundo Ya está, ya está apasionando cada día más Todo lo que siento quiero contagiar Súmate el camino para recorrerlo Madre mina, quiero respirar tu sueño como mío Y que me inspire tu amor por los niños Junto a Jesús y a Santo Domingo Y hoy seguimos, hermanos y laicos por este camino Construir el reino es nuestro desafío Y seguir tus pasos nos mantiene unidos Tu, tu fraternidad y solidaridad Y que educar es aprender a amar Un proyecto grande de soñar el mundo Ya está, ya está apasionando cada día más Todo lo que siento quiero contagiar Súmate el camino para recorrerlo Madre mina, quiero respirar tu sueño como mío Y que me inspire tu amor por los niños Junto a Jesús y a Santo Domingo Y hoy seguimos, hermanos y laicos por este camino Construir el reino es nuestro desafío Y seguir tus pasos nos mantiene unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!